Yo que pensaba hacer La dueña de tu corazón Ahora sé muy bien Que nada puedo hacer Yo que pensaba hacer La dueña de tu corazón Ahora sé muy bien Que nada puedo hacer Creí que me querías Mintiendo con tu mirada Fingiendo con tu sonrisa Amarme hasta el final Culpable corazón ¿Por qué lo amaste tanto? A ese pobre ingrato Que no mereció tu amor Culpable corazón ¿Por qué lo amaste tanto? A ese pobre ingrato Que no mereció tu amor ¿Por qué lo amaste tanto? ¡Por qué lo amaste tanto! ¡Por qué lo amaste tanto! ¡Oye! ¡Por qué lo amanezamos! ¡Sí! Yo que pensaba ser la dueña de tu corazón Ahora sé muy bien que nada puedo ser Yo que pensaba ser la dueña de tu corazón Ahora sé muy bien que nada puedo ser Creí que me querías mintiendo con tu mira Mintiendo con tu sonrisa, amarme hasta el fin Culpable corazón, ¿por qué lo amaste tanto? A ese hombre ingrato que no mereció tu amor Culpable corazón, ¿por qué lo amaste tanto? A ese hombre ingrato que no mereció tu amor A ese pobre ingrato que no mereció tu amor A ese amor ingrato que no mereció tu amor